Estamos aquí para asistir al simposio del Dr. Julián Andrés Velasco. Antes de empezar vamos a recordar las normas de seguridad, que en el caso de cualquier eventualidad, el auditor se va a vaciar en dos partes. Los que están en la parte derecha van a salir por aquella puerta, y los que están en la parte izquierda van a salir por estas puertas, que ya están desobstruidas. Gracias. Antes de introducir al Dr. Velasco, Ivonne va a dar un recordatorio sobre el simposio de estudiantes. Sí, les queríamos recordar que el simposio de estudiantes del instituto tendrá lugar el 6 al 7 de noviembre en el Instituto de Biología, y que la fecha límite para someter resumen es el 2 de octubre. Más información sobre el simposio lo pueden encontrar en el sitio web del simposio, que es cies.iv.unam.mx Si después necesitan apuntar el sitio, pueden pasar con nosotros y les damos. Bueno, tengo el placer de presentar al Dr. Julián Andrés Velasco, quien es investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Ammósfera. Julián tuvo su licenciatura en la Universidad del Valle, en Colombia, en Cádiz, Colombia, y ahí también hizo su maestría. Después se tituló como doctor en Ciencias por la UNAM en 2015, teniendo la misión honorífica. Hizo dos postdoctorados, uno en la Universidad de Guadalajara y uno en la Facultad de Ciencias aquí de la UNAM. Tiene un número muy grande de artículos, de muy grande factor de impacto, de revistas indexadas, y también es coautor de algunos libros y de muchos capítulos de libros. Hoy nos va a hablar sobre su reciente trabajo, un ente macroscópico para examinar una tradición adaptativa, el caso de las dagartijas anolis, squamata dactiloide. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí en nuestra presentación. Esta presentación es parte del noticiero del doctor Auri, parte de los postdoctorados que estamos haciendo. Bueno, la radiación adaptativa del concepto como tal, pues es un paradigma en la biología evolutiva. Muchos se han escrito sobre el tema, toneladas de artículos se han producido, también hay muchas verificas al alcance del concepto. Se han hecho y, en este sentido, pues han propuesto algunas consideraciones acerca de cómo se puede definir el concepto y cómo operativamente se puede someter a prueba. Algunos de los problemas son la circularidad de las definiciones y muchas formas de medir la literatura, y esto tiene, pues, de alguna forma relación con el auge de las filógenas moleculares y, pues, el interés de probar para cada grupo particular si responde de forma adaptativa o no. Había muy pocos criterios objetivos sobre cómo evaluar si un linaje precisamente había explicado de forma adaptativa o no y, pues, estas predicciones, como ya mencionaba, se probaban usando filógenas moleculares y poco trabajo se había hecho con datos biológicos incluyendo, pues, las características de las especies. Entonces, este es uno de los trabajos más recientes de CIMOES, donde ya hacen una definición mucho más precisa de lo que es una radiación adaptativa. No, aquí todavía no, o sea, se ven algunas cuestiones de circularidad o claves de la definición o cómo ponerlas a prueba, pero la definición que ellos proponen es el ritmo acelerado de diversificación que está desencadenado por algunos factores bióticos, no necesariamente tienen que ser exclusivamente factores bióticos y que implican que los linajes se especien en situaciones simpáticas y hay una alta divergencia geomorfológica. Entonces, ellos básicamente restringen la radiación adaptativa a esas circunstancias y, por ejemplo, en el término de radiación geográfica se parece una montaña o una barrera geográfica, lo mencionan como una radiación geográfica y no necesariamente adaptativa, igual con la radiación climática, o una disparificación, que es una diversificación de especies y una disparidad morfológica también. Y, por último, el término de pseudoradiación, que involucra básicamente linajes que no pasa hasta su distinción. Entonces, la hipótesis de oportunidad ecológica es una de las que más se ha puesto a prueba en términos de progresivamente un linaje que está rodeado objetivamente o no, y es decir, está relacionada con la disponibilidad de algunos recursos ecológicamente accesibles para esas especies y que pueden ser explotados evolutivamente. Entonces, involucra al menos una colonización geográfica, o sea, acceso geográfico a esos recursos, que estén esos recursos disponibles ecológicamente, y pues que se desarrollan algunas adaptaciones a particulares, como las famosas innovaciones claves que le permiten explotar esos recursos evolutivamente. Algunos autores, más recientemente, han propuesto que no es necesario probar los mecanismos asociados con la radiación adaptativa, sino más bien enfocarse en los patrones. Por ejemplo, Graham Slater ha propuesto que probar el despliegue de tasas de diversificación y el despliegue de un taso de evolución fenotípica a través del tiempo, con unos linajes, sería un buen indicio de indicar si un clave ha rodeado adaptativamente o no. Y estas explosiones tempranas de diversificación y disparidad evolutiva, son muy comunes en el registro fósil, pero ellos mencionan que son muy raras las filosofías actuales, básicamente por problemas de los métodos comparados para detectarlas. Y no necesariamente implica que no existan estas radiaciones, sino que es muy difícil estadísticamente decir si un clave ha rodeado adaptativamente o no. Y algunos autores han propuesto que la dinámica macroevolutiva está recibida tanto por interacciones bióticas, como esa hipótesis de la reina roja, o la hipótesis del bufón de la corte que incluye con los cambios ambientales. Entonces, esto se hace como unos extremos en un continuo evolutivo, y bueno, estos factores de reina roja o bióticos pueden estar operando en unas escalas más pequeñas y en las condiciones climáticas también se están operando en unas escalas biográficas más amplias. En el caso de los anoles, pues es básicamente un ejemplo clásico de radiación adaptativa. Si quiere que mencione anoles, pues sabe que es un ejemplo de libro de texto, con la radiación adaptativa en las Islas del Caribe, en las Antillas Mayores particularmente, hay una evolución coordinada, tanto de la morfología, de la oncología o el desempeño. Y eso produce un juego de especialistas ecológicos que evolucionan convergentemente a través de las diferentes islas, y también tiene unas tasas elevadas de especies en in situ, y eso lo utiliza como una explicación de por qué hay una gran diversidad insumible de estas especies, de estos linajes. Sin embargo, la mayoría de estudios han hecho un enfoque muy enfocado en las antillas, pues esto se ha hecho por la disponibilidad básicamente de las filogenias moleculares, y hasta los insumos se han trabajado en este tema, y fue lo primero en generar filogenias moleculares para los linajes insulares, tenían una gran disponibilidad de datos fenotípicos, y sus estudiantes empezaron a desarrollar métodos comparados y los genétricos mucho más precisos para probar estas hipótesis. Sin embargo, muy pocas comparaciones se hicieron con la funda continental, y básicamente se ignoró mucho el papel del clima y el nicho climático como responsable de la diversificación. Son las cuestiones que estaban como abiertas en este sentido. Entonces, en nuestro trabajo hemos propuesto un enfoque, combinando dos aproximaciones, la macroecología, básicamente el enfoque espacial, considerando la distribución geográfica de las especies, y la macroevolución, considerando el enfoque temporal o filogenético. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Entonces, básicamente voy a pasar resumiendo un poco los trabajos que hemos publicado sobre el tema, y algunos están en revisión, tratando de responder algunas de las preguntas que quedaron sueltas, o que no quedaron respondidas en los trabajos anteriores. Uno de los primeros trabajos que sacamos, eso fue como parte de mi tesis de doctorado, fue comparar los nichos climáticos, y cuál era su relación con la diversificación de especies, y comparamos si había realmente una diferencia entre las especies continentales e insulares, cómo se distribuían los clavos en el espacio climático disponible en cada una de las islas, y en las especies continentales, y esto de alguna forma está evaluando la hipótesis de oportunidad ecológica, y si había una relación con los rasgos, o los atributos del nicho ecológico, y las tasas de diversificación. Lo que encontramos es, unas diferencias en la amplitud de nicho, de las especies continentales con respecto a lo del Caribe, controlando por el área geográfica, encontramos que las especies continentales tienen nichos más amplios, de las especies caribeñas, y si lo comparamos a los diferentes clavos que se han denominado dentro de la radiación del género, pues tenemos una gran variación, y esa variación es la que nos interesa realmente evaluar si hay una relación con su número de especies, o sus tasas de diversificación. En cuanto al espacio climático, lo que encontramos en el Caribe, tenemos estos puntos grises, que representan el espacio climático disponible en cada una de las islas, y los puntos oscuros representan los puntos de presencia de las especies dentro de ese espacio climático. En algunos casos, como en la isla de la Española, vemos que el espacio climático está ocupado completamente, hay unas regiones no ocupadas, pero otras regiones, otras islas como Jamaica, tienen una gran disponibilidad de espacios que no está siendo ocupada. En el contexto del continente, tenemos dos regiones, la mesoamericana y la sudamericana, tenemos dos clavos, algunos clavos, por ejemplo, en el caso de la radiación sudamericana, ocupan una porción del espacio, los dos mismos clavos, similarmente, y hay una parte del espacio climático que no es accesible, y es bastante, porque no hay adaptaciones particulares y geológicas que permitan colonizar estos sitios. En el caso de la mesoamericana, el clavo de actiloa es uno de los clavos más basales del género, y el clavo de oro, que es uno de los clavos más derivados, tiene diferentes patrones de ocupación, el clavo de actiloa se restringe a una porción pequeña, y el clavo de oro, una porción mucho más amplia. Entonces ya vemos aquí, diferencias en cuanto a los patrones de ocupación del espacio climático, en cuanto a islas y continentes. Luego relacionamos, estos atributos de dicho, el espacio ocupado, lo relacionamos a través de un análisis de rutas, de parte de análisis, para establecer cómo está relacionado estos patrones de ocupación con la riqueza de especies, tomando en cuenta la riqueza como una métrica de diversificación total. Y encontramos que, a nivel de toda la radiación del género, si hay una relación positiva entre el espacio de dicho ocupado y la riqueza de especies, pero está siendo direccionada a través del área ocupada de cada clavo. Cuando relacionamos los atributos del nicho, la posición del nicho, que básicamente nos están midiendo en qué parte del espacio climático está ocupando la especie, y en la amplitud del nicho encontramos una relación con todas las especies del género e incluso con las solorororinajas caribeños. Entonces encontramos un efecto fuerte del nicho climático en la diversificación de especies. Otro trabajo que sacamos fue hacer una filogenia más completa del género con todas las especies y haciendo el primer análisis biográfico usando datación molecular con base en los dos fósiles conocidos del género disponibles. Y esta es la primera filogenia que incluye todas las especies de Nolis y damos un origen del género en Sudamérica, en esta región de acá, básicamente 46, 65 millones de años. Entonces, claro, se origina en Sudamérica. Esto contradice un poco unas primeras hipótesis que proponían que el género había diversificado en el Cretácico, o sea, muy viejo, y pues daba un enfoque muy vicariente a la explicación, pero en este caso la explicación es más dispersalista en la forma en que han colonizado las antillas. Básicamente, un resumen de la historia biográfica es el claro se origina en Sudamérica. Hay una probabilidad de que utilice un puente terrestre que emerge aquí, si uno afecta, por ejemplo, la simpócesis litoral de Binet, el puente de Cresta de Aves que conecta Sudamérica con las islas de las Antillas Menores y coloniza todo lo que era el Caribe cuando esto formaba una sola masa terrestre conocida como Garlandia y diversifica y hay diferentes eventos de dispersión que se dan cuando las islas estaban conectadas. O sea, que de alguna forma la dispersión no ocurre tanto a través del océano, sino cuando las regiones geográficas están juntas. También encontramos que después de estos eventos de dispersión se disparan un poco las tasas de especiación. en algunos casos los movimientos tectóricos están relacionados con la diversificación de género. En el caso de Mesoamérica toda la radiación de los nodos. En esta parte está correlacionado muy bien con los movimientos en el bioceno del levantamiento de estas montañas, pero en el caso de los Andes el levantamiento es mucho más reciente y la diversificación es mucho más vieja. No parece que está promoviendo la diversificación en esta región. Y otra procedida interesante es un análogo macroevolutivo del concepto fuente sumidero. Encontramos que en unas regiones se comportan mucho como sumideros macroevolutivos y otras como fuentes macroevolutivas también. A partir de esto una de las preguntas que también quedaba como suelta era cuál era el papel del clima en la riqueza de especies. Cómo el clima estaba estructurando estos ensambles de especies. Entonces hicimos una... Primero compilamos los datos de distribución construimos los mapas de distribución para las casi 400 especies le damos el mapa de riqueza y tratamos de explicar si la riqueza está relacionada con variables climáticas diferentes hipótesis climáticas y nos interesa en particular ver si había una diferencia en la firma del clima en la estructura de estos ensambles en continente y en las islas del Caribe. Y qué procesos evolutivos podrían estar explicando estas relaciones que emergen de clima y diversidad. Entonces una de las primeras hipótesis que planteamos es si tenemos relación de riqueza-clima fuerte capturadas a través de valores de correlación altos o valores de correlación bajos para decir una relación de clima-riqueza débil y la relacionamos con la acumulación de eventos de especiación. Entonces esperamos que las regiones donde se han acumulado más eventos de especiación en el tiempo tengan una mayor relación clima-riqueza y en los sitios donde menos acumulado esperaremos una relación más débil. Esto prácticamente está relacionado con la hipótesis de conservadorismo indígena. en cuestión también de estas relaciones de clima-riqueza los sitios donde encontramos tasas de diversificación más rápidas o bajas dispersiones esperamos que la relación sea débil y al contrario aquí estaremos viendo por ejemplo esos sitios donde los linajes los explican más rápido de alguna forma como está controlado por el clima y los sitios donde el versículo han sido lenta se ha ido acumulando despacio y tiene una alta tasa de dispersión estaremos esperando que el clima subiera y estructurando sus ensambles. Cuando comprobamos cuáles son los factores climáticos comprobamos varias hipótesis agua energía estacionalidad climática eternidad climática y la estabilidad climática desde el máximo glacial o el periodo interglacial encontramos que todas tienen una correlación alta incluso los modelos completos ya sea que lo controlemos la autocorrelación espacial o no el modelo que mejor explica es un modelo completo donde la estabilidad climática desde el interglacial y de alguna forma está controlando los valores de riqueza si ya descomponemos geográficamente los valores un valor de r cuadrado para cada uno de los modelos completos es un modelo completo del máximo glacial y este es el modelo completo del periodo interglacial los valores azules más azules son valores de r locales de una regresión geográfica ponderada los valores más altos son los azules los valores más bajos son los más claritos y si descomponemos el efecto por cada una de las hipótesis individuales y controlando el efecto de las otras a través de un análisis de partición de varianza vemos que las las hipótesis individuales no explican mucho pero en conjunto de todos los factores si está explicando mucho la contribución del clínico y también vemos un efecto no estacionario o sea la relación es clima y diversidad no se comportan homogeneamente a través de la geografía ya descomponiendo el efecto de lo que les mencionaba las hipótesis individuales tienen poca contribución y al final el efecto compartido cada una de las hipótesis pues tiene un efecto mucho mayor entonces esto nos da pida a decir que no es solo una hipótesis la que está direccionando el patrón de riqueza sino que son todas en conjunto cinéticamente actuando si calculamos por ejemplo los residuales a lo que nos está explicando los modelos climáticos vemos una gran variación de valores altos en estas regiones en el Caribe y se estaría diciendo más o menos que las relaciones clima y diversidad y caribe no se tienden a ser bajas y esta riqueza pues obedece a otros procesos evolutivos que están muy relacionados con la biocimulación en el microalto o sea el clima que no está operando tanto como en el resto en el continente ya haciendo las comparaciones con las métricas evolutivas encontramos que estas métricas están capturando explicando estas relaciones de clima-riqueza ya sea a medida a través de los estudios de los cuadrados o las pendientes de la regresión o a través de los residuales de los modelos hicimos algunos modelos nulos para elitorizar el efecto y vemos justamente que es consistente de alguna forma estas métricas no nos están explicando que esta relación es clima-diversidad y ya haciendo unos análisis simulaciones de estocástica de procesos evolutivos tanto de especiación como extinción y dispersión usando el clima como un factor encontramos que obviamente un modelo de simulación estocástica consideraría un pico de riqueza en esta región y lo coincide básicamente con el patrón de espera esta radiación de la parte mesoamericana está siendo explicada por otros factores y lo único que la radiación de las antiguas otra de las preguntas que nos hicimos fue si había primero diferencias en las tasas de especiación entre islas y continente y para poder detectar si las islas eran excepcionales en términos de tasas de especiación o diversificación fenotípica si hay un efecto geográfico en esta dinámica macroevolutiva y si en una de las consideraciones de innovaciones clave dentro del género el clima y un gular si estaba promoviendo la diversificación de especies aquí tenemos más peor la filogenia y las características en la parte tenemos el clima y un gular negro son las especies que están presentes para los que no son sobólogos el clima y un gular es un destabarico que tienen las marxas en unas hembras y utilizan para el despliegue y seducción sexual y esta característica se consideraba un patrón que generaba diversificación de especies porque su clavo hermano no la presenta se está acá o son unos monitos mánidos y se provoca que no hay diferencias en las tasas de diversificación en los linajes que tienen el pliegue y en los que no tampoco si las islas tienen mayores tasas de especiación si en este caso las ramas no en rojo las ramas negras indican la región continental y tampoco se encuentran una diferencia con respecto a la geografía y cuando ya se hace un análisis para ver el declive en las tasas de especiación a través del tiempo separado por diferentes clavos y grupos donde encontramos lo que previamente se había encontramos el apole para la hipótesis de la el declive en tasas de especiación que se daba en las antillas pues también se explica todo el género anoles y a los dos clavos continentales que les mencionaba entonces se ve la tendencia a disminuir la tasa de especiación y esto ha sido considerado como una hipótesis de la oportunidad ecológica que estaba operando el nuestro entiendo el número de especies a medida que aparecen en el número de especies que se intervienta en el tiempo después nos preguntamos un poco que tan convergente es el nicho climático se ha hecho mucho trabajo sobre las características psicomorfológicas y como están asociadas con la diversificación de especies pero poco se había hecho tratar de probar que tan labio evolutivamente era el nicho climático y como estos nichos climáticos están relacionados con el endemismo y como había ocurrido esa disparidad de nichos climáticos en el Caribe entonces un análisis de estos que publicamos hicimos el análisis reconstruyendo los regímenes climáticos a través de dos variables precipitación y temperatura este es nuestro espacio climático disponible para toda la región del Caribe si vemos por ejemplo estos puntos de aquí estas seis especies en robo están aquí en el árbol entonces representan tres eventos de divergencia de nicho independientes entonces es un evento de convergencia y esos eventos de convergencia cuando nos relacionamos con una reconstrucción de inferencia de estados ancestrales en la geografía vemos que no coinciden con dispersión no becaria en este sentido a lo largo de la filogenia lo que nos interesa ver es que tan dispara es el nicho climático también encontramos muchos eventos de cambios de nichos a lo largo de la filogenia y la convergencia estimada es muy alta igual que los ratos de comor cológenos un trabajo que habían sacado previamente colaboradores donde evalúan esta convergencia con esos rasgos a escala más fina hacemos unas simulaciones para probar si de pronto nuestros datos nuestros patrones son observados es el grado de convergencia que está representado por esta línea roja se puede ser capturado por un modelo simple y pues básicamente lo que encontramos es un mayor apoyo a un modelo de múltiples picos adaptativos o reglines climáticos ¿y cómo relacionamos los nichos climáticos con el endemismo? pues de las 166 especies hay más ahora porque se han escrito unas 12 recientemente del Caribe 150 son endémicas sin una diferencia básicamente todas las especies o la mayoría de especies cubanas solo se encuentran en Cuba las de la española solo se encuentran aquí Jamaica también Puerto Rico también y lo mismo para las pequeñas islas del Caribe 16 especies están ocupando más de una isla y la mayoría de esas especies son invasoras y se han aprovechado pues del comercio o del tráfico de botes para colonizar otras regiones entonces aquí tenemos un ejemplo como hicimos este trabajo tenemos una especie cubana endémica hacemos una predicción de la favorabilidad ambiental pero a lo largo de la geografía para ver dónde pueden estar las condiciones mejores es un dicho y vemos por ejemplo estos valores en grises representan el espacio climático disponible en todo el Caribe los valores azules representan los valores las combinaciones climáticas disponibles en la isla nativa y los rojos representan los valores que están por fuera son predichos por el modelo con presentes y entonces básicamente lo que hacemos es medir tanto el valor de favorabilidad ambiental para cada uno de estos pizeles y medimos la distancia centroide de inicio vemos que podría estar aquí y lo mapeamos en la geografía para ver dónde están las mejores condiciones condiciones más cerca del centroide se asumen que son condiciones mejores para las poblaciones y pues esas condiciones tendrán a estar concentradas en la isla nativa y en el mismo lleno a medida que se pasa a las otras islas donativas entonces lo que hicimos es comparar esos valores de favorabilidad ambiental para cada uno de las especies agrupadas por cada uno de las islas la mayoría de casos los valores de favorabilidad ambiental son muy bajos para las islas no nativas y los valores también van a ser más altos de favorabilidad ambiental para cada uno y este patrón se repite en el caso de las antillas menores tanto del norte como del sur pues no se encuentran ni siquiera condiciones por fuera de sus islas nativas entonces de alguna forma estamos apoyando que el clima está restringiendo un poco la capacidad de colonización de estas especies cuando les metemos el componente de la distancia del centro del nicho pues ya el patrón no es tan claro como en el caso de la favorabilidad si se mantiene la tendencia las especies se encubren sobre todo las de Jamaica tienen valores diferentes no tanto las de la española y las de Puerto Rico en el caso de las antillas del norte también pero se predice los valores por fuera de su varia nativa esto nos da bien a pensar que el clima es un factor que está estructurando incluso el enemigo insular tan fuerte que no solo las variables oseanitas cuando hacemos una análisis de ver que tan variables son los climas los climas no análogos están representados por verdes o sea son combinaciones que no se encuentran dentro de cada una de las cintas nativas y los amarillitos o naranjas son las condiciones análogas que podrían estar ocurriendo entonces si comparamos Cuba con el resto del caribe pues encontramos que impide bastante o sea casi todas las otras islas tienen climas muy distintos en España la tiene un pedazo en Cuba que sí y en Jamaica también en Puerto Rico tiene unos pedazos en la española Jamaica tampoco se interesa mucho el clima con respecto a las demás islas y las islas de las antillas menores que son estas de aquí así no se ven tienen unas combinaciones en Jamaica en el caso de la del norte que son estas de acá no tienen ningún otro lado y esto apoya nuestra hipótesis de que cada una de las islas tiene su propia estructura climática su propio espacio climático disponible que hace que esté limitando mucho la capacidad de polarización de estas islas de las anólices en el Caribe otro de los trabajos que nos vamos a evaluar es ver que tanto los fenómenos que se pensaban mucho que eran fenómenos insulares podrían estarse extendiendo al continente por ejemplo el caso de la ecología de las especies solitarias y aquí implementamos pues unos conceptos nuevos en macroecología en campo diversidad y en el que se trata y tratamos de ver que en qué parte en el proceso cultivo podría estar detrás la evolución del tamaño corporal y el mismo tipo sensual entonces el campo en diversidad es un concepto relativamente nuevo desarrollado por Hector Areca implementado por Fabricio de Diálogo se ha dictado como ciénagos en el 2010 su definición en grado de co-distribución con parentes cercanos en este caso del mismo género de una especie a través de su área de distribución que básicamente el campo de diversidad se resume con cuáles son las especies que están dentro del área de distribución o existiendo o distribuidas con cada una de las especies encontramos especies que tienen campos de diversidad de 234 en esta especie de acá hay unos que tienen más bajos 10 dos especies y algunas tradiciones que se han hecho con respecto a eso es las especies que se distribuyen con muchos parientes en este caso un especies que puedan especialistas de hábitat para reducir la competencia y de esa forma pues están evolucionando hacia una mayor diferenciación fenotípica y en el otro caso las especies que se distribuyen con pocos o sea ya pueden ser pocos especies o ninguna como en el caso de los realmente los solitarios podrían ser generalistas de hábitat para aprovechar los recursos disponibles y no se espera que evolucionen tanto o la evolución sea más lenta con respecto a sus parientes cercanos en sus fenotipos entonces o en un trabajo previo identificó estos patrones tienen especies solitarias o sea solo especies que viven en una sola isla a través del Caribe y el Pacífico tenemos la isla de Cocos y la isla de Malpén en Colombia y la isla de San Andrés y Providencia y bueno otras islas y lo que encuentran pues los solitarios tendrán a retener un tamaño corporal parecido al de sus ancestros lo cual facilita la colonización de estas islas que por lo general son muy pobres en recursos entonces él considera esto como una exactación y el mismo ismo sexual evoluciona después de la colonización de las islas que es como una forma de adaptarse para reducir la competencia intraspecífica entonces nosotros quisimos probar si este fenómeno se podría repetir en el continente usando el concepto de campo de diversidad que les mencionaba simplemente hacemos una distribución de cuáles son el número de especies dentro de cada una de las áreas de distribución para todas las 400 especies 379 en realidad y arbitrariamente definimos un umbral con base en los coartiles entonces escondimos dos especies como aquellas pseudo-solitarias donde podrían estarse presentando estos fenómenos entonces resultan 47 especies pseudo-solitarias o sea aquellas que se co-distribuyen con dos especies o menos y encontramos los mismos patrones que las islas el tamaño por polar tiende a ser más grande con respecto a un pool aleatorio de continentales o sea 47 anoles del resto del pool continental sacados 100.000 veces y encontramos que nuestro patrón el valor observador también por polar es más grande que ese valor aleatorio y también tiene una variación poca o sea el tamaño tiende a ser uniforme o sea todas tienden a tener un tamaño similar y el neumotismo sexual al contrario si se ve también un mayor neumotismo o sea lo cual pues debajo de uno tiene que ser un neumotismo sexual más grande donde el macho es más grande que el alta y también tiene que ser uniforme aunque no hay no hay significación con respecto al modelo sin embargo cuando hacemos el papel de las tasas y regímenes evolutivos de estos atributos el tamaño corporal en esta parte y el neumotismo sexual vemos que los patrones o los regímenes macroevolutivos son muy distintos estos círculos representan cambios en tasas evolutivas y los colores representan cambios en regímenes evolutivos o procesos evolutivos y vemos que los diferentes los diferentes atributos tienen distintos comportamientos o sea que está desacoplada la evolución tanto del tamaño como del neumotismo sexual y eso tampoco coincide con las transiciones evolutivas hacia la vida solitaria tratamos de probar esto y no encontramos esa relación sugerimos que esto podría funcionar como una exactación o es un mecanismo de filtro adhérico que facilita la existencia en aislamiento en colón y este es uno de los trabajos con un estudiante maestría de la Universidad de Antioquia que está en revisión tratamos de probar otra vez más recursos de oportunidad ecológica con toda la radiación del género hacemos una reconstrucción de los eventos biogográficos y los eventos de dispersión en particular para ver si la dispersión está promoviendo una evolución en tasas de nicho climático hacemos el mapeo en la filogenia y así viene corto para no hablar mucho de esto porque está en revisión encontramos que los linajes que se dispersan y los que no se dispersan tienen tasas de diversificación similares la riqueza tiene las 6 mil pero si la tasa de evolución de nicho es mucho más alta en las unidades que se dispersan o sea que se estaría dando apoyo a la hipótesis de la oportunidad ecológica a nivel climático y otro de los trabajos básicamente fue el postdoctorado tratamos de evaluar que tanto el clima a gran escala tanto espacial como temporal está influenciando la evolución del tamaño corporal pues una de las preguntas es si estos gradientes de tamaño corporal que es otra dimensión de la biodiversidad responden a una variación ambiental si está relacionada con mecanismos fisiológicos o no y si esa evolución de tamaño corporal a través del tiempo podría estar asociada con elementos o cambios climáticos durante el senozoico y pues tratando de explicar un poco que la evolución hacia tallas grandes o tallas pequeñas en la variación de género puede estar relacionada con algunos mecanismos fisiológicos de termorregulación o sea si las especies termorregulan activamente o son más termoconformes entonces tenemos una reconstrucción y implementamos un modelo que correlaciona las tasas evolutivas con la caída de temperatura a través del senozoico en los últimos 60 millones de años y vemos que un modelo que incluye esta dependencia ambiental explica mejor que un modelo que no lo incluye entonces de alguna forma el cambio de temperatura estaría correlacionado con la evolución de tamaño corporal a través del tiempo y luego probamos si algunos eventos particulares climáticos podrían estar influyendo en las tasas evolutivas de tamaño corporal entonces tenemos identificados algunos el máximo técnico del océano a esos 50 millones de años el máximo glacial del océano o el océano la transición 33 millones de años y el último climático del 2011 en un medio 14 millones de años y utilizamos unos modelos evolutivos es un modelo de bronziano y es un modelo de construcción o Horst & Kuhlenbeck que explican un poco como es el proceso de diversificación o de un atributo en el tiempo y tenemos diferentes tasas evolutivas para cada uno de los modelos y esas tasas pueden ser similares dependiendo de si el proceso es similar o no en este caso tenemos en el movimiento de Huygens por eso tenemos un modelo de diversificación y en este tenemos un modelo de construcción o de conservadurismo en dicho aunque eso se ha criticado también pero de alguna forma esto está mostrando que hay una una restricción en la variación morfológica a través del tiempo entonces probamos estos modelos distintos y esas tasas evolutivas cambian a través del tiempo después de un evento particular en el tiempo tenemos un evento aquí marcado y el modelo es un modelo de cambio de tasas después de este evento hay un cambio de tasa en el movimiento del movimiento bromniano entonces tenemos puede ser que las tasas sean más bajas antes y luego salen tasas más altas o al revés después tenemos un modelo de relajamiento ecológico donde tenemos un cambio en los procesos ya no son solo de las tasas sino de la dinámica de diversificación el proceso o sea un modelo que restringe la evolución de tamaño del cuerpo mantiene constante y luego pasa a un modelo de movimiento bromniano con diversificación y tenemos uno que confina en las dos de relajamiento y radiación donde hay un cambio en los procesos y también hay un cambio en las tasas entonces implementamos estos modelos con nuestros datos y el modelo que tiene mejor ajuste es un modelo donde aumentan las tasas después del óximo anticipático del bioceno los años el segundo modelo que tiene mayor ajuste es uno de relajamiento y radiación donde hay un proceso U y luego un proceso de movimiento bromniano con un cambio en las tasas evolutivas y esto está corroborando un poco los resultados que teníamos inicialmente donde se ve un incremento en las tasas evolutivas después de los 14 millones de años hacia adelante básicamente toda la diversificación homofóbica incrementa notablemente a través del tiempo después de este evento y sugerimos ahí que este evento climático pudo estar desencadenando esa diversificación y aquí ¿qué podemos concluir? pues hay varias cosas bien interesantes primero pues que el término radiación adaptativa difícilmente se puede usar para explicar completamente la radiación del género es un caso muy particular en las Antillas pero no explicaría las otras radiaciones que han ocurrido sobre todo las continentales igual es una cuestión que queda abierta a ver si esas radiaciones continentales también se comportan de esta misma forma el papel que tiene el clima y el dicho climático en la diversificación como una explicación fuerte algo que había sido negado en muchas ocasiones antes se consideraba el clima como una cubariable para controlar pero no se moderaba explícitamente su papel y algo que queda abierto es no sabemos bien cuál es el papel ya de la hipótesis de Reina Roja o de la hipótesis de la corte en la diversificación algunos trabajaban con otros grupos taxonómicos han empezado a explorar estas hipótesis conjuntamente y sería bien interesante empezar a abordar estas cuestiones las siglas no son tan excepcionales como se trataba antes están en el continente y radiaciones también bien interesantes que tenemos que ver si se ajustan a una radiación adaptativa o no pero esto es una cuestión que ya queda abierta y pues básicamente para esto ha sido clave como la integración de la parte macroecológica tanto la conceptual como los métodos que se utilizan y la parte macroevolucitiva básicamente el método comparado para entender cómo este clima ha operado en la dinámica diversificación de especies bueno los agradecimientos al CONACY de GABA a los colaboradores el doctor en el doctorado el asesor en el postdo Oscar Jorge Pidela y los colaboradores a lo largo del tiempo y los colegas que han estado ahí presentes muchas gracias tenemos 20 minutos para preguntas también va a estar por ahí del lado estaré en el otro lado ¿qué tanto en el mismo hay en las especies continentales? bueno eso es algo que no se ha evaluado pero si hay regiones por ejemplo en los Andes casi todas las especies son indémicas de ahí están muy restringidas geográficamente o sea no se ha hecho un análisis de endemismo dentro del género pero lo que elimina tengo en cuenta es que si las la mayoría de regiones tienen muy poca especies compartidas si usted mostró que en las islas lo que determina la distribución dentro de las islas es explicado bien por el clima ¿cierto? ¿no esperaría que en el continente las especies se segregaran también por clima? básicamente es eso pero esa hipótesis no se ha probado así como explícitamente entonces queda como ahí arriba la cuestión gracias William primero por la capacidad para sintetizar tanta información en este tiempo y a mí me queda una duda cuando hacer la simulación de la riqueza esperada bueno se espera mucho más para Sudamérica en términos continentales pero vemos que la riqueza es mucho más alta en Nuestroamérica específicamente en Centroamérica ¿verdad? lo que ustedes pusieron a prueba demuestra que la estabilidad climática de alguna forma tiene alguna influencia en sus patrones ¿no consideraron tener algún otro proxy que no considere digamos temporalidad de situaciones climáticas sino de la perogeneidad regional con los climas como un disparador de despedición por ejemplo? sí bueno esa hipótesis se probó pero en términos topográficos no climáticos precisamente entonces es algo que de alguna forma la hipótesis de estabilidad climática es que se acumula más el tiempo y no ha sido probada realmente para el género pero lo que se encuentra es que la simulación que se hizo es muy dependiente de donde arranca geográficamente la semilla entonces si tú la arrancas por allá en México arriba pues ahí se concentra la riqueza si la pones en el Amazonas pues ahí se concentra es algo que queda pendiente porque sí depende mucho de donde empiece la simulación y una y viendo los patrones ya continentales este vos pensabas que digamos uno si lo ve es una variación fuerte casi que latitudinal ¿verdad? es como un gradiente latitudinal pero en una ventana tropical ¿verdad? eso sería como más por extinción diferencial y si fuera así a qué atribuidas que hayan los peces de Sudamérica aquí en el Centro? yo creo que la relación en Mesoamérica básicamente es oportunidad ecológica porque es el linaje más reciente entonces lo que encontramos fue la diferencia biográfica porque podía entrar por un jatán o por Honduras pero no importaba la región de origen siempre había un aumento en la tasa de diversificación que no estaba explicado solamente por el clima entonces es probable que el micro ahorita esté jugando un papel muy importante en esos nodos mesoamericanos porque los atribuidas llegan hasta Puerto Rico y están muy restringidos climáticamente también coloniza el continente otra vez y vuelve a ir por Panamá por el puente y vuelve a diversificar otra vez en Sudamérica o sea se tienen como de dos chingas como dicen acá si uno de los criterios para definir radiación adaptativa sería la simpatría qué tan fino o grueso es el criterio para definir la simpatría ese es uno de los problemas del concepto no está claro exactamente a qué se refiere con simpatría pero en el caso en las islas es muy fácil de probar porque en las islas están supuestamente todos concentrados ahí lo que hemos encontrado es con la interés geográfica es por ejemplo los clavos de Cuba la diversidad cubana se compone de al menos 13 metros de dispersión o sea son tres linares que llegan a Cuba diversifican ahí independientemente entonces no está tampoco el criterio monofilético ahí como normalmente se asume entonces la única que digamos que podría estar haciendo estricta en términos de radiación sería Jamaica es una isla pequeña y toda la radiación ocurre después de la colonización de la isla para los otros como que no está claro entonces ahí no está como muy muy claro ahí como que tan simpático puede ser o no muy bien Julián has pensado hacer perdón estudios similares en gradientes altitudinales mucho más amplios y cuáles serían tus expectativas en términos de la combinación de influencia del clima que influencia del nicho ecológico y de los factores y otros bueno ahí con el término de cuestión de gradiente altitudinal lo que se ha visto es pues o sea hasta 2.000 2.500 metros no este latitudinal ah latitudinal en este caso pues la radiación como que no es tan completa latitudinal es más neotropical y un poquito subtropical se puede hacer lo más continental por ejemplo norteaméricos con clavos y ver si las mismas variables explican los patrones de diversificación en otros clavos eso se ha hecho con mamíferos mucho con aves y con algunos trabajos entonces digamos que de alguna forma ya está como probado que sí que la variación no tanto la variación climática o sea si hay un gradiente fuerte climáticamente es mucho más fácil probar la hipótesis de que el clima se está restringiendo el conservadurismo de nicho y la limitación pero ya eso no lo estoy llevando a cabo ¿Has evaluado en el contexto de cambio climático estas distribuciones? No todavía no pero eso estaría bien interesante porque justo ahora estoy trabajando con impactos de cambio climático entonces estaría bien interesante ¿Qué tal si sirven es cordiales a estas especies? Este hacia el norte hablando de la parte continental tengo no sé la idea no sé si estoy enfocado que hacia el norte hacia Mesoamérica el grado de estacionalidad como variable aumenta entonces pensando en este corte que tú tienes entre los eventos de radiación que ha habido con las especies mesoamericanas y sudamericanas ¿no crees que por ahí pudiera haber una explicación? Sí pero digamos que la diversificación hacia arriba es como más mucho más pobre hay solo dos tres especies que llegan hasta el norte y la mayoría se concentran en las zonas montañosas todo lo que es Guatemala y Nicaragua pues ahí hay un montón de benismos de estas especies o sea yo creo que estaría más relacionado con ese con ese patrón de especiación de vicaria ahí la diversificación con pues ya climáticas a gran escala en ese sentido o puede estar operando también la selección del microhábitat pero lo interesante es que por ejemplo todos los nódots que están en Mesoamérica pues son ecológicamente similares o sea uno encuentra en casi todos los hábitats algunos son especialistas obviamente pero no hay una relación en color que es morfólica bien estrecha morfólica y entonces ahí queda como abierta la pregunta también o sea bueno es algo en general y después de todo esto que has hecho te atreverías a predefinir y un poco pensando hacia el futuro ¿crees que ese sea un término que se va a seguir utilizando o ya son digamos tantas refinaciones y tanto determinadas 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 específicas sí pues una de las críticas que se me ha hecho incluso ha sido más amplia es un concepto vacío o sea que no no se define en la literatura realmente bien como lo están probando que cada cual dice pues esto es una diversión activa porque si hay una explosión en la diversificación pero nunca la probaron yo creo que el concepto o el que depende de quien siga o el que se termine usando pero de forma aunque sí como seguimos usando conceptos que son metáforas de teoría evolutiva que no tienen como mucho poder explicativo pero yo no me atrevería todavía a una definición sino más bien como todavía probar o someter a prueba estos supuestos que hay y estos patrones que se supone que son los que definen la radiación adaptativa y es muy difícil encontrar ejemplos específicos hay unos muy pocos que dicen que es una radiación adaptativa o no o sea por ejemplo los casos de los cíclidos o estos hablen de malas cállas y en ese sentido pues no sabría decir que si el término lo van a seguir usando yo creo que si lo van a seguir usando está apareciendo en las publicaciones pero sí que tengo los problemas que hemos visto ¿no? Hola gracias por su presentación yo quería saber si estás como interesado en estudiar un poco más estos cambios en las cosas evolutivas y en la morfología de los anólicos pero más a nivel poblacional con esto de que en esta parte bueno en México por ejemplo nos tienen tantos estudios al respecto si bueno esta es una de las cuestiones que se están llevando a cabo con algunos colaboradores del museo de zoología utilizando las colecciones medimos toda la variación fenotípica a nivel de especie intraspecífica y la tratamos de relacionar con el clima y de hecho tenemos un manuscrito sometido donde no encontramos por ejemplo los dos anólicos que tienen la más amplia de este museo que es anólicos nebulosos y anólicericios la variación fenotípica no coincide con la variación ambiental o sea que no hay algo que no está explicando esa variación fenotípica como no tenemos ni los líneas a nivel detallado de esos clavos disponibles entonces pues todavía nos quedan para probar la hipótesis de que podría estar pasando pero pues yo me arriesgo a decir que puede ser este es el morfológico lo que está direccionando esos patrines así muy morfológico muy definidos cambia muy poco en el geográfico pero con otros colegas en Colombia estamos a nivel de otras especies que hay un gradiente atitudinal y hay una variación de 50 o sea que eso es como independiente del contexto tanto silomeneático y espacial entonces la realidad sería como un estudio bien interesante porque era para diferentes patrones pues muchas gracias señor muchas gracias gracias